... Es el que con el que se lavan las manos no se tiene mucha agua pero tienes un mechero de alcohol ¿no? sí ándale podemos hacerlo con eso profesor ¿en qué se encuentran? ahorita estamos instalando un equipo de destilación vamos a hacer una destilación de alcohol le vamos a destilar el alcohol al vino tinto aquí tenemos un equipo de destilación ¿el vino tinto el que tienen aquí? sí, correcto mostremos vino tinto es el vino tinto es para hacer una extracción de una destilación del alcohol al vino tinto podemos llevarnos el residuo que queda ahí para hacer el química verde vamos a hacer más prácticas si no con todo gusto a ver, tú que es el equipo ahí hay vino tinto sí, correcto Santa Lucía el mechero es de alcohol sí y van a destilarlo van a sacarlo vamos a hacer una destilación como está muy alta la flama del mechero lo que vamos a hacer es ese es un micro soporte universal ¿no? sí, correcto en aluminio sí todo está a micro o sea que de los mil mililitros de la botella del vino estamos utilizando únicamente 10 mililitros y de esos 10 mililitros vamos a obtener el alcohol que se tiene ¿cuál es la ventaja de utilizar micro escala? que obviamente no utilizamos 500 mililitros como la práctica es de carácter demostrativo no de carácter cualitativo bueno pues aquí le vamos a demostrar al alumno la separación de este tipo para mover esos aparatitos se requiere motricidad fina sí pero es muy poca es prácticamente eso está especialmente para que los alumnos los chavos lo empiecen a manejar y es precisamente para que ellos lo hagan estamos aquí viendo que una práctica de esta capacidad se lleva aproximadamente 40 minutos en realizarla y el armar el equipo nos llevamos aproximadamente entre 10 y 15 minutos y veamos los costos los costos son importantes el utilizar por ejemplo aquí aunque fuera vino tinto nos estaría costando alrededor de 3 dólares y aquí estamos utilizando únicamente 2 centavos de dólar entonces la cuestión de ahorro de costo es muy considerable y ese hueco debe ser caro este sí obviamente es mucho más caro que este no y esa todo es caro ya sí hasta el soporte universal sí bueno aquí estamos utilizando 2 soportes 2 pinzas, 2 pinzas sobre nuez la parrilla de calentamiento 3 tripiés 3 este tripiés y aquí únicamente estamos utilizando uno y si se dan cuenta ahorita en este momento ya empieza a ser ebullición y tenemos aproximadamente menos de 5 minutos que estamos trabajando le voy a decir exactamente tiene usted 4 segundos aquí lo que podemos ver es de que ya en este momento va a empezar a ser la destilación 4 minutos 4 minutos aquí ya empezó a ya está hirviendo exactamente aquí ya empieza a ser la destilación y de este lado vamos a obtener aquí lo que es importante es controlar la temperatura aquí es muy difícil por la cuestión de que tenemos este mecherito pero si se dan cuenta aquí ya estamos separando el alcohol del vino tinto y si necesitamos agua más fría, un plasito de hielo sería pero no es más que suficiente aquí estamos obteniendo la primera gota de alcohol del vino tinto la podemos probar claro a ver una gotita 96% profesor exacto es alcohol es alcohol si quiere prenderle una llama y sale el alcohol entonces al rato lo que vamos a hacer es una extracción que vamos a hacer el mismo método de la destilación pero con otro equipo déjenme hablarles a los profesores por si quieren venir a ver la destilación permítale no tiene alcohol pero se acabó el alcohol hay alcohol no hay alcohol sigue sacando el alcohol el alcohol está ahí mientras existe ¿cuál es alcohol en el sueño? no, pues eso hay que definirse a qué grado tiene que se quiere doctor se está esperando perdiendo la destilación dice 20 30 18